Pablo, Pablo, la concha tuve la mano que puta que parió yo estoy le calentado estas semanas no solucionamos conmigo cosas yo estoy puso loco, eh yo estoy le calentando vos estás todo joda, todo puede, que se yo estoy le calentando no puede ser así tanto yo soy boludo, uno ve, dos, tres veces ¿cuántas veces que eres boludo? así nomás vos, yo no puede estoy bueno, digamos, con unos boludo yo estoy fuera, ma vos, ¿quieres vender? vende, no quieres vender, no vende más la concha tuve la mano ¿qué hace así?